Salmo 108. A punto está mi corazón, oh Dios, voy a cantar, voy a salmodear, anda, gloria mía. Despertad, arpa y cítara. A la aurora he de despertar. Te alabaré entre los pueblos, ya ve, te salmodearé entre las gentes, porque tu amor es grande hasta los cielos, tu lealtad hasta las nubes. Alzate, oh Dios, sobre los cielos, sobre toda la tierra, tu gloria. Para que tus amados salgan libres, salva con tu diestra, respóndenos. Ha hablado Dios en su santuario, ya exulto, voy a repartir a Siquén, a medir el valle de Sucot. Mío es Galahad, mío Manasés, Efraín, y elmo de mi cabeza, Judá misetro, Moab, la vasija en que me lavo. Sobre Edom tiro mi sandalía, contra Filistea lanzo el grito de guerra quien me conducirá hasta la plaza fuerte, quien me guiará hasta Edom. No eres tú, oh Dios, que nos ha rechazado y ya no sales, oh Dios, con nuestras tropas. Danos ayuda contra el adversario, que es vano el socorro del hombre. Con Dios hemos de hacer proezas, y él hollará a nuestros adversarios.